Yasmín Vivas Medina, candidata del PES a la Alcaldía de Puerto Morelos, acusó que la detención de su hermana Carla Odette Vivas es una estrategia sucia para desprestigiarla. En un comunicado, la regidora con licencia asegura que su hermana fue detenida por presuntamente portar un arma de fuego. Sin embargo, después la vincularon con el asesinato de Ignacio Sánchez Cordero, precandidato del Verde a la Alcaldía de Puerto Morelos, ocurrido el pasado 24 de febrero, hace un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que tomen cartas en este asunto y advierte que no dejarán impunes los daños por difamación, agresión, amenazas y acoso a los que su familia y su equipo de trabajo y ella misma se han visto sometidos. Esto nada más nos habla de, hay que decir que la Fiscalía General de Quintana Roo indaga a células del cártel de Sinaloa como responsables del asesinato de Ignacio Sánchez Cordero.